hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con assassin creed y lo dejamos en este en esta parte en el capítulo anterior chicos así que vamos a vamos a tener que escabullirnos tengo la hoja que encontré bueno vamos a ver si podemos escaparnos yo no sé si acá habrá que matarlos a todos o no no me deja a ver que me dice recoger puede agarrar el arco no no podemos agarrar nada llevamos la hoja oculta de vallec creo que si es de vallec por la tumba de vallec ah nos pegan a un flechoso y nos matan como el asunto acá no te deja no te deja agarrar nada esta madre que lo parió que es difícil que está esto che bueno vámonos para afuera son cuatro así que no te deja agarrar nada no te deja agarrar nada ya me veo Bueno, nos vamos a quedar mirando para allá A ver qué es lo que pasa Vamos a ponernos por acá Ahí está, allá Allá se se entretuvo, así que podemos ir a hacer los días Tengo la hoja que encontré Bien ¿Qué tal va? Mal Perfecto A la mierda Vamos por aquel que está acá Tengo que hacerlo O bello soy yo ¿Y ahora para dónde? No, me parece que tengo que matar a los cuatro Creo Creo que es así No, salí afuera y me perdí Sí, tengo que matar a las cuatro Tengo que matar a las cuatro Este está acá A ver para dónde puedo llegar No, no, por favor No No, no, no No Que te den Abstergo Voy a salir de esta Si escuchas esto Tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta Hazme un favor Y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus Esperé doce años Que no me llevaron a ningún lado Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo Aunque no fuera de mis ancestros Incluso presencié el nacimiento de los asesinos Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento Entiendo por qué me querríais muerta Pero había razón para matar a mi amiga ¿Por qué? Habibti Tendría que haberte escuchado Bueno, vamos acá a ver qué onda Ah De vuelta el Animus Sí Vamos a regresar al Animus Complicado Claro, resulta que había que matar a los cuatro Pensé que tenía que escapar ¿Cómo estarán Otefres y Genut? Los visitaré El reposo de Sadia Nueva misión Bueno Nos va desbloqueando Nuevas misiones Lanza con Pompeyo Perfecto Vamos al tema de las misiones Por acá El reposo de Sadia Emboscada en el mar Vamos a hacer esta Que es la de nivel más bajo Ya he matado a todos esos Nequed Yabet Y Apolodoro tiene que saberlo A Heracleion Acaba de chocar ese el caballo Qué mala suerte Qué mala suerte para él Bueno No está tan lejos Así que nos vamos Nos vamos a A Vajito Siempre buscando quilombo Yo Pensé que estaba pandito Pensé que estaba pandito Ya me fui cabrón Ya me fui Y te enteraste que me fui Vamos a tener que ir nadando No queda de otra Así que Habla con el Con el Cuentacuentos Bueno Yo pensé que tenía que Hablar con Apolodoro Pero me estaba dando Hablar con el Cuentacuentos Uh A ver un Cocorilo Un Cocorilo Ajá Son patateros Vengan pa'ca Vengan pa'ca A tierra firme A tierra firme Vengan pa'ca Vengan pa'ca Vengan pa'ca Ajá Ahí está Ahí está Cagaron los patateros No voy a decir que No voy a decir que ando Cocorilo por acá Ah sí Allá 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 Vamos a ir Terminando lo que empezamos Ahora sí Perfecto Bueno Vamos a subir por acá No me deja subir por ahí Así que vamos a rodear No voy a subir por acá No voy a subir por acá Ah Hablando 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 Hay muchas cosas Hablando Acabo de darme cuenta de algo Vamos a ir a donde está el herrero Quiero hacer algo Quiero probar algo Quiero ver si puedo mejorar mi Te vaya que es como el hombre araña Trepa en cualquier Quiero Comprar Mejorar Ahí está Quiero ver si puedo mejorar mi espada Es esta la que tengo yo Espada de la libertad Perfecto Perfecto Mejorada Perfecto No, no me deja mejorarla más Ahí está Bueno Siempre es un honor Bueno Muchas gracias Conoces la historia del valeroso capitán Has dicho la diosa de Siwa ¿Cómo se llamaba? ¿De qué batalla estás hablando? ¿No conoces la historia? Oh, amigo mío Te espera algo bueno Voy a contarte lo que ocurrió Me lo imaginaba Que iba a hacer jugar con Con Aya Me lo imaginaba ¿Por qué ella anda con el tema de Cleopatra? Cuenta la leyenda Que el noble capitán griego Y la diosa egipcia Zarparon de la costa dorada de Alejandría En busca de la temida flota De los gavinianos Tan solo un robusto trirreme Y una leal tripulación Contra los fabulosos barcos de guerra De los gavinianos Montañas flotantes Con Diez mil hombres Rugiendo Entre remos y fuego ¿Dónde están esos asquerosos gavinianos? Mi informante me aseguró Que pasarían por aquí Le aplastaré su escuálido cuello Si me ha engañado ¿Quiénes son los gavinianos? ¿De dónde vienen? Exiliados de Roma Que han establecido su hogar en Egipto Ratas traicioneras todos Disciplinados como Roma Y crueles como Ptolomeo Enemigos dignos para nosotros Bueno, hay que detenerlos Antes de que se unan a la flota de Ptolomeo Los encontraremos allá Y seremos su ruina Ni una de esas ratas de bodega empapadas de sal Escapará vivo ¿Qué me dices, escudero? ¡Esta! ¡Ahí! ¿Esa es toda su flota? Por el meado de Poseidón No, mujer Solo es una parte de sus fuerzas Y una parte menor Por lo que parece Solo trirremes No hay ni rastro De su puñetero octareme Esto nos favorece Podemos agotarlos Barco a barco ¡Boga de ataque! ¡Preparad los arcos! ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios No tendrán compasión! ¿Tienen un octareme? ¿Qué haremos contra él? No tengas miedo, Damastes No se han enfrentado a nada igual Su barcaza enorme no los salvará ¡Eso nos ha dado de lleno! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Más velocidad, Segú! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Aumentad el ritmo! ¡Voy a disparar! ¡Ajoderad el ritmo! ¡Maldita sea! ¡Nos dieron! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡A pique! ¡A pique! ¡Voy a disparar! ¡Impacto en el minuto! ¡Disparando! ¡Elevad la cadencia! ¡Voy a disparar! ¡Oh! ¡Dos menos! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Acelerar! ¡Tirad! ¡Velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Oh! ¡Otro más para la colección de Poseidón! ¡Dispando! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Más velocidad! ¡Senut! ¡Maldita sea! ¡Nos están disparando! ¡Dispando! ¡Dispando! ¡Están disparando! ¡Vamos! 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 ¡Que lo hundimos! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Nos hundieron! ¡La madre que lo parió! ¡Sí nos provocaron bastante daño! ¡Ahí! ¿Esa es toda su flota? ¡Por el meado de Poseidón! No mujer, solo es una parte de sus fuerzas Y una parte menor por lo que parece Solo trirremes No hay ni rastro de su puñetero octarreme Esto nos favorece Podemos agotarlos Barco a barco ¡Boga de ataque y preparad los arcos! ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios no tendrán compasión! ¿Tienen un octarreme? ¿Qué haremos contra él? No tengas miedo, damastes No se han enfrentado a nada igual Su barcaza enorme no los salvará ¡Nos están disparando! ¡Acelerad! ¡Oh, maldita sea! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos van a hundir! ¡Nos van a hundir! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos van a hundir! ¡Nos van a hundir! ¡Subid la cadencia! ¡Voy a disparar! ¡Aumentad el ritmo! ¡Dos manos! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Más velocidad! ¡En cuanto infinente! ¡Nos van a hundir! ¡Nos están disparando! ¡Elevar la cadencia! ¡Necesito más velocidad! ¡Velocidad de galera! ¡Aumentad el ritmo! ¡Ay, ay, ay! ¡Velocidad de galera! ¡Más velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡A la mierda! ¡Otra vez de sincronización! ¡A la mierda! ¡Está complicada esta misión! ¡De sincronización total! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Están disparando! Vamos a tener que... ¿Qué haremos contra él? No tengas miedo, damastes. No se han enfrentado a nada igual. Su barcaza enorme no los salvará. ¡Subid la cadencia! ¡Acelerad! ¡Nos están disparando! ¡Subid la cadencia! ¡Mamá! ¡Mierda! ¡Ahora nos quiero! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡No! Desincronización dentro de poquito. ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Aumentado el ritmo! ¡Hundimos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Más velocidad! ¡Senú! ¡Acelerando el ritmo! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Sí, pero quedan dos más! ¡Estamos retocados! ¡Nos están disparando! ¡Estamos retocados! ¡Estamos! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Más velocidad! ¡Senú! ¡Necesito más velocidad! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Auncantando! ¡Senú nos están disparando! ¡En cualquier momento quedamos sincronizados! ¡Más rápido! ¡Estamos con un... ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Con un filo! ¡Estamos con un filo! ¡Estamos con un filo! ¡Están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Sumid la cadencia! ¡Otro más para la colección de Poseidol! ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡No me dijo! ¡Qué hijo de puta! ¡Nuevamente de sincronización! ¡Nos están disparando! ¡Ahí! ¡¿Esa es toda su flota?! ¡Por el meado de Poseidol! ¡No, mujer! ¡Sólo es una parte de sus fuerzas! ¡Y una parte menor, por lo que parece! ¡Sólo trirremes! ¡No hay ni rastro de su puñetero octareme! ¡Esto nos favorece! ¡Podemos agotarnos barco a barco! ¡Bogad y atad y preparad los arcos! ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios no tendrán compasión! ¡Tienen un octareme! ¡¿Qué haremos contra él?! ¡No tengas miedo, damastes! ¡No se han enfrentado a nada igual! ¡Su barcaza enorme no los salvará! ¡Dos menos! ¡Elevad la cadena! Bueno, ahora no fue mejor, ahora no fue mejor. ¡Subid la cadena! ¡Saludita sea! ¡Quieto! ¡Nos están disparando! ¡Otro más para la colección de Poseidón! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Eso nos ha dado de lleno! ¡Voy a disparar! ¡Necesito más velocidad! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Acelerad! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! Ahí está. Los gavinianos habían caído. Los veinte gigantescos barcos de guerra yacían en el fangoso abrazo de Poseidón. Solos. Y con toda la furia del viento y del mar en su contra, prevalecieron. Veinte barcos de guerra. Ni Pompeyo enviaría tantos. ¡Dudas de mí! Me lo contó alguien que lo vio con sus propios ojos. ¡Capitán! ¡Hemos vencido! ¡Los gavinianos están acabados! ¡No te apresures, muchacho! Mis espías hablan de un número muy superior. Habrán dividido su flota. Debemos ir al este. ¡Directos a las mandíbulas del cocodrilo! Si tus espías dicen la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? Me he enfrentado a bestias más temibles. Y ninguna fue rival para nuestro capitán. Tus bravatas serán tu perdición, capitán. Y la nuestra. Así que con la barra de espacio podemos embestir. Está bueno. Si nos encontramos en el octareme, podemos embestir el mech. ¡Rápido! ¡Los embestiremos! ¡Necesito más velocidad! Como surgiendo de la misma profundidad del inframundo, apareció una segunda muralla de naves. Esta vez, 40 letales barcos gavinianos se enfrentaban a nuestros héroes. Y otro navío se alzó detrás de la flota, cuyo tamaño desafiaba cualquier embarcación conocida. 10.000 guerreros coronaban su enorme cubierta, alzando desafiantes sus espadas y lanzas. Quizás fuera la mayor flota que jamás surcó el Mediterráneo. El silencio cayó como una niebla. De repente, 100 bolas de fuego surgieron de las cubiertas y cayeron sobre Póxidas y su afligida tripulación. ¡Acelerad el ritmo! Verlos salir de la niebla es una pesadilla. ¡Bah! Que no te atribulen sus trucos, tamastes. Es un engaño para ponernos nerviosos. No les da ventaja alguna. ¡Y las llamas! ¡Su fuego arde con fuerza! ¡Óxidas! Esta arma le vendría bien a nuestra causa. Quizás conozca a alguien que conoce a alguien. ¿Qué podríamos hacer? ¡Los estreses con el no! ¡Elevad la cadencia! ¡Es más! Si escapamos del alcance de sus catapultas, la victoria será nuestra. ¡Acabamos con esto! ¡Aumentad el ritmo! Bueno, no tenemos que acercarnos tanto. ¡Más rápido! Ahí está. Su heroísmo fue espectacular. Lucharon como dioses. Por desgracia, fue en vano. Porque aparecieron más barcos. Una vasta y ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte. La tripulación flaqueó. Pero se alzaron motivados por... Los atronadores gritos del intrépido capitán. Y la diosa. Y más barcos, desde el este. ¡Por Hades! Esta debe de ser la flota completa de esos cabrones. ¡Ahí! ¡Dioses y mierda! ¡Holgazanes! ¡Vencer o morir! ¡Hala! ¡Maniabra evasiva! ¡Haya! ¡Damastes! ¡Holgazanes todos! ¡Escuchadme! Los escribas romperán sus plumas al narrar este día. En este océano teñido de sangre. Enviaremos a los malditos gavinianos al inframundo. No podrán contarlo sin que se les caigan las lágrimas. ¡Vamos! 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 ¡Los mismísimos dioses brindarán por nuestro! ¡Ah! ¡La concha su madre! Me acerqué mucho. Me acerqué mucho. ¡Mamá! ¡Qué difícil que esté esta misión! ¡Cose que no tenga quien matar a todos de vuelta! ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡Luciaron como dioses! Por desgracia, fue en vano. Porque aparecieron más barcos. Una vasta y ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte. La tripulación flaqueó. Pero se alzaron motivados por... Los atronadores gritos del intrépido capitán. Y la diosa. ¡Y más barcos! ¡Desde el este! ¡Por Hades! ¡Esta debe de ser la flota completa de esos cabrones! ¡Hue puta! ¡Te voy a dar algo! ¡Ahí! ¡Dioses y mierda! ¡Holgazanes! ¡Vencer! ¡O morir! ¡Hala! ¡Maniobra masiva! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tamastes! ¡Holgazanes todos! ¡Escuchadme! Los escribas romperán sus plumas al narrar este día. En este océano teñido de sangre, enviaremos a los malditos gavinianos al inframundo. ¡No podrán contarlo sin que se les caigan las lágrimas! ¡Los mismísimos dioses brindarán por nuestra gloria! ¡Calma anciano! ¡No provoques a los dioses! ¡Boga de ataque! ¡Oh! La madre que lo parió así ya lo tenía. ¡Qué hijo de re mil puta que es! Ya lo tenía cuerpo a cuerpo, lo había hecho pedazo. Su heroísmo fue espectacular. Lucharon como dioses. Se hubiera encargado al medio, hijo de puta. Con desgracia fue en vano. ¿Por qué? Aparecieron más barcos. Una vasta y ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte, la tripulación flaqueó. Pero se alzaron motivados por... los atronadores gritos del intrépido capitán. Y la diosa. ¡Y más barcos! ¡Desde el este! ¡Por Hades! Esta debe de ser la flota completa de esos cabrones. ¡Ahí! ¡Dioses y mierda! ¡Holgazanes! ¡Vencer o morir! ¡Ahí está! ¡Ah, la, la! ¡Maniobra masiva! ¡Vaya! ¡Tamastes! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Por Amón! ¡Buen trabajo! ¡Holololololó! ¡Hemos vencido! ¡Su puta madre! ¡Si había que encararlo al medio! ¡Hololololó! ¡Me hizo papear un buen rato! ¡Había que encararlo al medio chicos! ¡Qué manera de papear! ¡Había que encarar! ¡Había que encarar! ¡Había que encarar! ¡Había que encararlo al medio! Y así, Fóxidas y la diosa navegaron hacia la leyenda sobre las espaldas de diez veces diez mil cabinianos ahogados. Os aseguro que lloro con solo contarlo Dicen que, si susurras una oración a una ola del mar Puedes oír como responden con su grito de guerra ¡Alala! ¡Alala! Y no dudéis que así fue como pasó Menudo cuento El nombre de la diosa era Aya Y ciertamente era una diosa Quizá sea la única parte cierta de la historia ¿Qué es verdad? Todo está permitido en el reino de la grandeza Debemos creer en el acto de la creación O si no, unirnos a los gavinianos Eres un buen cuentacuentos, Eni Pero no sé si estás jugando a un juego conmigo O me cuentas una historia Ambas son lo mismo, amigo mío Están unidas Como los océanos y la lluvia ¡Alala! ¡Ya lo has entendido! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, misión completa ¿Quién cree con los locos? ¿Eh, todo? Realmente Había que encargarlo en medio, locterren Y Combatir cuerpo a cuerpo Peligroso, pero Lo logramos, chicos Bueno, vamos a ver qué Misión nos va a deparar Para el día siguiente Por hoy lo vamos a dejar por aquí nomás Así que nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima